Este tema del último domingo de mes tiene como objetivo la formación tuya para la identidad que Dios te quiere dar pero para recibir la identidad del cielo tienes que renunciar a tu identidad de la tierra y eso no le gusta a nadie uno se cierra su identidad humana y no quiere salir de ella pero solo podrás recibir la identidad del cielo cuando tú renuncies a tu identidad terrenal es por eso que este tipo de enseñanzas se hacen conflictivas para ti y para mí yo sé que sería más fácil para ustedes escucharme predicar el hijo pródigo con un mensaje de tres pesos con cincuenta centavos serían felices en su casa pero yo estoy preparando una generación para Dios yo no puedo hacer del servicio una escuela dominical para niños es que ni a los niños les damos eso que les acabo de anunciar a los niños allá les enseñan a orar puro Padre Nuestro Jehová Roy, Jehová Jireh, Jehová Sidkenio todo eso lo aprenden allá porque necesitamos levantar una generación mayor a la de los escribas y fariseos de nuestra religión evangélica entonces yo tengo que exponerte a ti a una palabra que te cree conflictos adentro y me crea conflictos a mí como pastor porque un pastor quiere vivir bien se consigue unas cuantas personas les predica lo que ellos quieren oír y ellos van a diezmar cada semana y vive tranquilo pero yo no sé qué le pide Dios a cada pastor pero a mí me ha pedido que levante de usted una nueva generación y yo lo voy a hacer es por eso que te pido una actitud de amor hacia la palabra que puedas ver en mi corazón el deseo sano de alguien que quiere transmitirte la visión de Dios para tu vida no la visión de un Dios que te quiere tener en una iglesia encerrado hasta que te mueras sino la visión de un Dios que te quiere desarrollar hasta sacar de ti el más alto potencial no queremos despreciar nuestras raíces humanas porque están ligadas a nuestro pasado y a gente que amamos pero si tú quieres la nueva identidad de Dios tú tienes que renunciar a tu identidad humana hasta que no hagas eso no se manifestará la nueva vida en ti y voy a ser muy directo para que ustedes me lo entiendan si para mí es más importante Colombia que Canadá yo no tengo una nueva identidad y voy a ir más allá si yo tengo más respeto por Andrés Quijano que fue mi padre terrenal que por Nahum Rosario yo no tengo una nueva identidad algunos estarán echando la bendición allá en la silla pero yo te estoy explicando los valores del reino aclarando que yo a mi papá que ya se fue para el cielo lo amo pero él es el padre de mi origen Nahum Rosario es el padre de mi destino porque él es el padre de mi origen pero Nahum Rosario es el padre de mi destino y la mejor forma de yo honrar a mi padre terrenal es teniendo la visión que Dios tiene para mí en la eternidad así que tú tienes que tomar una decisión seria en tu vida y eso se hace a través de estas enseñanzas no quiero incomodarte pero el Espíritu si te quiere incomodar y debido a que este tipo de temas desnudan nuestras deficiencias no quiero que usemos estos temas para chuzar al otro en las deficiencias que le conocemos se lo había dicho ¿no? vea lo que el pastor está diciendo usted nunca ha entendido ahí le están diciendo ¿qué más quiere que Dios le diga? despacio, despacio tú no eres el Espíritu Santo y en vez de mirar la pajita del otro mira la viga que tienes en tu ojito así que mire al que está a su lado mire al que está a su lado apúntele con el dedo y dígale ocúpate de lo tuyo diga yo me ocupo de lo mío basado en eso hablemos de impartición de mentales ¿qué tal si se coloca de pie y me bendice? y le pide al Espíritu Santo que me dé la palabra adecuada levanta tus manos tu oración tiene un poder maravilloso sobre mi vida tu demanda carga mi vida con lo que tú requieres sotaraba, quitarabas sotaraba, quitarabas sotaraba, quitarabas sotaraba, quitarabas ahora, ahora, ahora hoy Dios puede hablarte y sincronizar tu vida con tu destino sotaraba, quitarabas sotaraba, quitarabas sotaraba, quitarabas Padre gracias oh Padre gracias thank you Father abre los cielos sobre este lugar Padre open up the heavens over this place será una palabra que nos transforme dinamiza nuestras vidas llévanos a nuevos niveles danos tu identidad Jesús hasta que se manifieste tu gloria en nuestras vidas que podamos tener dentro de nosotros un legado para darle a nuestras generaciones opere en nuestras vidas hoy Padre Espíritu Santo desciende con poder dale gracia a la palabra y dale humildad a los corazones en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento ok existen estructuras mentales que van desarrollando en nosotros el perfil humano que tenemos el ser humano es el resultado de lo que piensa pero así mismo esas ideas mentales que tú tienes pueden ser contrarias al perfil que Dios quiere darte a ti tú podrías tener la salvación tu nombre estar inscrito en el libro de la vida pero tener aquí en la mente unas ideas que no dejan que el plan de Dios se desarrolle dentro de ti alguien dijo llevo 40 años en el Evangelio tú no llevas 40 años por el fruto que se te nota tú llevas 40 veces el mismo primer año ahora que estás unos 40 años en primero 40 años en primero yo tuve un compañero de escuela que llevaba 5 años en primero por supuesto nosotros éramos chiquiticos era todo grandote así entonces no pusieron llevo 5 años en la escuela así pero en primero y qué tal que usted lleve 40 años en el Evangelio repitiendo el primer año 40 veces haga el dedito así diga conmigo estamos cargados de pensamientos que nos niegan la grandeza de Jesús pensamientos que nos obligan a vivir mediocremente pensamientos de conformismo y de derrota y tantos otros pensamientos que nos dan identidad que nos impiden desarrollar todo lo puro todo lo honesto y todo lo que es de buen nombre vamos a Romanos 12.2 tema muy conocido le leo el texto no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro carro no perdón de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta Dios necesita renovar tu entendimiento Dios necesita renovar tu mente Dios necesita sacar las ideas que te han traído hasta aquí para poner ideas que te lleven hasta allá le pasemos este texto dice el apóstol Pablo no os conforméis a este siglo las imparticiones mentales están relacionadas al conformismo nos conformamos a hacer lo que hemos sido hasta aquí y creamos metas para nuestra vida que son una sombra de nuestra pequeñez esta es mi gran meta para ti será grande pero para Dios es nada que puede ser la sombra de una hormiga quiero llegar hasta donde mi sombra me ve es apenas una proyección de su pequeñez pero si tú le dices a una hormiga tienes que tener la sombra de un elefante va a tener camino por recorrer nos conformamos a lo que tenemos y a lo que somos nos rodeamos de voces que nos generan conformismo y el conformismo frena la visión de grandeza que Dios tiene para ti que sigue diciendo Pablo que en vez del conformismo de este ciclo dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento las imparticiones mentales que nos dominan están dominadas por nuestro apego a lo que hemos recibido en nuestra vida natural es por eso que para renovar tu mente tienes que deshacerte de la información que tienes adentro necesitas renovar tus ideas necesitas renovar tu mente yo sé que cuando tú estás pensando a solas tú piensas como el dueño de la verdad absoluta pero estás haciendo de ti un pequeño enano con pinta de gigante necesitas deshacerte de esa idea y dejar que Dios ponga ideas que vengan de él ideas verdaderamente grandes según el tamaño de Dios para eso hay que renovar tu entendimiento renueve su mente renueve su mente para qué sirve renovar la mente cuál es el objetivo de renovar mi entendimiento Pablo lo dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta lo que está buscando al renovar tu mente es comprobar la voluntad de Dios para ti hay gente que busca la voluntad de Dios solamente para evitar sufrimientos pero Dios está levantando una nueva generación una generación con hambre de grandeza una generación que está buscando la voluntad de Dios no sólo para evitar errores sino para planear las grandezas que están en el corazón de Dios y poder alcanzarlas algún día el principal problema que tiene Dios para tu visión eres tú es tu mente es tu idea preconcebida de quién eres tú es tu idea preconcebida de lo que es el éxito es tu idea preconcebida de lo que es a dónde quieres llegar por eso Dios tiene que renovarte si no te va a perder te va a salvar en la eternidad pero vas a pasar por la tierra sin hacer nada grande te irás al cielo habiendo vivido como cualquier pecador sin Dios y Dios te quiere exprimir hasta el último punto de la gracia que le ha depositado por eso te tiene que renovar aquí Dios necesita renovarnos las imparticiones mentales que hemos recibido nos atacan con pensamientos contrarios a la grandeza de Dios pensamientos que te convencen que tú eres algo diferente a lo que Dios dice que tú eres y escúchame sólo cuando tú comienzas a pensar en sintonía con la voluntad de Dios comenzarás a vivir como un hijo de Dios tú puedes tener el título de hijo de Dios un nombre puede estar escrito en el libro de la vida pero analizando tu vida puede ser la vida de un mendigo de Dios sino de un hijo de Dios y es mucho más triste cuando vemos hijos del diablo que tienen mejor vida que los hijos de Dios y nos da rabia a los evangelios les decimos no pero es que va para el infierno yo voy para el cielo pero tú pareces que vivieras en el infierno ahora mismo que tal si empiezas la gloria desde la tierra hay cosas que tú no podrás evitar pero por qué no evitar las que puedes evitar por qué no cambiar mi mente y sincronizarla con la voluntad de Dios para mi vida por qué no llenarme de fe y decirle Señor quiero vivir la vida abundante que tú prometes en vez de buscar promesas de Dios para refugiarme debajo de las enaguas de Él y no pelear haga así conmigo diga, diga ese ahí es porque ya lo dije recibe ahora mismo de parte de Dios sólo cuando tú comienzas a pensar en la voluntad de Dios comienzan a desplazarse las imparticiones mentales que has recibido el problema de estas ideas es que combaten no sólo contigo sino que combaten con Dios Dios quiere formarte a la estatura de Cristo y tú estás empecinado en estar a la estatura de tu abuelo de tu papá o de tu papá o de Messi o del Pastor Rubén y Dios tiene un modelo más grande es por eso que quiero hablar de algunos de esas imparticiones mentales que deben ser reemplazadas en tu vida cuando yo estaba haciendo este mensaje yo le decía al Espíritu Santo yo ya he tocado temas de estos con la iglesia y el Espíritu Santo me dio una sola frase hasta que Cristo sea formado en ellos hasta que Cristo sea formado en ellos sentí que Dios me decía ya al estilo mío por boca y nariz déselo hasta que Cristo sea formado cánselos hasta que se les mete esa palabra y no pueda sacarle su imparticiones mentales vamos al primer pensamiento que tenemos arraigado en nosotros que hay que quitarlo yo los he llamado los pensamientos de aplazamiento y postergación tenemos una tendencia y es a aplazar y a postergar todo voy a empezar tal cosa el otro mes cambio mi disciplina de oración la otra semana voy a ayunar un día la semana pero desde agosto y así lo hacemos en nuestra vida cotidiana para el 2020 si voy al gimnasio para el segundo semestre comienzo clases de guitarra a partir del invierno si voy a comenzar a ir a la iglesia fielmente los miércoles todo lo postergamos la postergación no es sino una forma de encantar nuestra propia alma con lo que nunca haremos Juan 17.4 está hablando Jesús mire Jesús lo que dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese Jesús está diciendo que la forma de glorificar al Padre era llevar hasta el final la obra que el Padre le encomendó la forma en que Dios va a manifestar su gloria en tu vida es que tú termines todo aquello que Dios te ha dicho que debes hacer no puedes seguir postergando y aplazando lo que Dios te dijo que debes hacer Jesús acabó la obra que a Él se le dio por hacer y yo te pregunto cuántas cosas te ha dicho Dios que tienes que hacer y las sigues aplazando y las sigues postergando y creas una nueva disculpa y sigues soñando con que un día será nunca será si no lo empiezas ahora porque el día de tu gloria comienza hoy tal vez no lo alcances pero estás trabajando en la gloria la forma más triste de vivir la vida cristiana es no estar haciendo lo que yo sé que es la gloria de Dios para mi vida no puedes seguir postergando lo impostergable nos van creando pensamientos y nuestra cultura hispana sí que tiene postergaciones nos gusta el diciembre porque nos hace festejar nada pero nos hace soñar para el próximo año con todo y hacemos una cartelera en la casa o ponemos en la nevera una hoja metas 2019 aprenderé a tocar piano aprenderé inglés perfectamente mejor que el pastor voy a convertirme en un gran evangelista del evangelio cambiado y entonces la clave está aquí comenzamos enero primero del 2019 y eso se lo propuso por ahí el 15 de diciembre el primero se levanta todo dormido después se ha acostado tarde ni siquiera se levanta a hablar con el pastor ese primero que dice no empezando el año ya estoy dormido mira para esa nevera le hace le hace el dedo así a la nevera le dice en victoria mi meta de este año no hay nada por ahí metas llegó el 2 llegó el 3 llegó el 5 y llegó el 6 de enero hasta que llega el día anhelado el 30 de diciembre del 2019 para volver a crear otra ilusión del 2020 así tú no llegarás a ningún lugar las imparticiones mentales que te pusieron te crean ilusiones que nunca te llevarán a ningún lugar tú necesitas desarraigar esas imparticiones que te pusieron yo he hablado que entre nosotros los hispanos tenemos medio pianistas medio guitarristas medio chef todos lo hacemos a la mitad claro cuando preguntaba dice usted si yo si toco piano claro a la mitad pero toco piano y usted va a la iglesia ahí hay un hermano que es abogado el hermano es abogado si yo estudié dos semestres no usted no es abogado usted no acabó como es que abogado pero en medio del montón de ciegos el tuerto se siente rey no medio abogado significa que está bajo impartición de aplazamiento agarra y termina donde empezó allá me están mirando mal y todo díganle que está a su lado Jesús nos ama y el tipo también ¿qué hacer con esas imparticiones mentales? hay que cambiarla por pensamientos de disciplina y de acción inmediata disciplina es importante para un creyente lo hago un día lo hago dos días lo hago tres días y lo sigo haciendo ahora que completamos tres años en oración de clamor en Facebook la gente dice pastor usted sí que es constante no yo soy solo cristiano soy un hombre maduro que cuando digo que empiezo algo lo voy a acabar eso es lo que deberíamos hacer todos yo he visto que en mis tres años muchos pastores han tratado de empezar a mi lado y salen a orar padre gracias y algunos hasta mimitan y todo está bien yo estoy hecho para lo que sea háganle para adelante trajan el reino no importa tres semanas un mes mes y medio no pudimos más no me dio el tiempo debió sentarse y calcular lo que podía hacer y no podía hacer no haga el ridículo espiritual si no le importan los hombres al menos el diablo sí le importa y sabe hay dos mujeres que yo respeto mucho y no las conozco y me han escrito para que les dé cobertura pero está en México otra en Alemania sabe por qué la respeto porque a ellas les da lo mismo que las escuchen en su Facebook diez personas o nadie han seguido orando esa es gente constante que Dios la va a respaldar mujeres solas haciendo discípulos a través de la oración una de ellas me decía así me decía papá yo no la conozco y me decía papá usted es mi inspiración de todas las mañanas como me quedo durmiendo yo no puedo pero tienes que establecer disciplinas en tu vida dijiste que lo vas a hacer ten palabra hazlo cuando comenzar ahora tú tomas decisiones hoy y sales de aquí a cumplirlas hoy ese es el primer pensamiento la primera impartición segunda impartición que el Espíritu quiere que hoy revisemos en nuestra vida los pensamientos de conformismo y de falso heroísmo los pensamientos de conformismo y ahí está mi niña bueno míralo acá en mi hojita tenemos pensamientos para conformarnos nos gusta sentirnos así sea segundos con tal de que haya otro atrás hasta en el fútbol nos hemos reído con mis amigos quedamos subcampeones 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 subcampeón perdió ya el que ganó fue el campeón ahí no hay otro más a quien resaltarle nada hermano que yo me burlo con todo respeto el argentino que decía en las Malvinas quedamos subcampeones no, no perdió perdió la guerra o sea tenemos que cambiar la mente ganador hay uno solo y tú estás destinado a ser el ganador en tu área el segundo puesto no te sirve tú tienes que renovar tu mente para llegar al punto más alto yo he explicado que estas imparticiones vienen desde nuestra casa yo le digo porque yo las hacía llegaba yo con un examen perdido mami me firme este examen me fue mal saqué dos con cinco casi llego era hasta tres casi un poquito para llegar como perdió el examen me decía mi mamá sacaba la cartica mágica de aquí pero es que la perdieron casi todos de mi mamá le daba unos dichos a uno que lo despertaban lo miraba a uno a los ojos y le decía mal de muchos consuelo de tontos o sea tú te vas a sentir menos perdedor porque todos perdieron tú crees que el hecho de que estés en medio de perdedores ya no te hace un perdedor fuimos creando mecanismos mecanismos para decir que el conformismo es bueno no nos fue tan mal ahí he dicho en América Latina que siempre me han llamado la atención como buenos pobres nada nos falta otros son más bíblicos dicen más se perdió en el diluvio son puros puros pensamientos de imparticiones que te dañan y te incapacitan para la gloria escúchame si tú perdiste lo primero que tienes que hacer como un hijo de grandeza es reconocer que caíste y perdiste para poder dar el segundo paso que levantarte hay que volver a intentarlo hay que alcanzar la meta hay que alcanzar la meta pero nos crean conformismos y para que los conformismos se vuelvan reales y más tranquilos entonces creamos falsos héroes miramos la mediocridad de los que nos rodean para compararnos con ellos entonces nos conformamos a un carro destartalado porque mi vecino tiene uno peor y cuando quiero salir de mi carro destartalado miro uno que esté mejor que el mío pero que no esté muy alto ¿por qué no quitarnos todas esas tonterías mentales? y pensar en grande y saber que Dios nos tiene destinados el primer lugar estamos destinados para ser cabeza y no cola para estar encima y no abajo ahora si nos toca estar abajo aceptamos que estamos abajo y nos levantamos miramos al cielo y decidimos caminar en victoria hasta que mi derrota sea parte de mi pasado tú no puedes buscar la imagen de otro perdedor para no sentirte un perdedor ¿por qué es lo que nos pasa a los hispanos al emigrar? comparamos nuestro carro con la bicicleta de Don Pepito el que conocimos en nuestro país de origen cuando yo pienso en mi pueblo un montón de carros destartalados en el parque y miro mi carro de aquí en Toronto del año 80 yo lo comparo con ese heroísmo de los de ahí yo me siento un magnate salgo con esa llave estoy pensando es que estoy entrando al pueblo donde nací viejo estás empujando ese carro en Jordel estás en Jordel hermano empujando ese carro y llegando a prenderlo no estás en tu pueblo donde vienen tres peladitos a ayudarte a empujar aquí te toca si tienes ese carro conseguirte un CIA para que te vengan a remolcar despierte papito usted está en otro mundo usted tiene que renovar su mente usted tiene que prepararse para vivir como se vive aquí y no hablo de opulencia y de mucho dinero usted en su carro se quedaba en su pueblo varado en su bicicleta o en su carro y alguien lo empujaba yo lo quiero ver varado en la highway 40 bajo cero yo quiero que hasta el pastor lo llama pastor el enemigo me está frenando el carro no viejo tienes que dar la tartana vieja comienza a hacer sueño de grandeza deja de verte como lo que no sos comienza a hacer sueño de grandeza a partir de la fe en tu Dios no te conformes diga que está a su lado no se conforme Proverbios 12-23 Proverbs 12-23 el hombre cuerdo encubre su saber mas el corazón de los necios publica la necedad wow dos tipos de personas el cuerdo y el necio el cuerdo guarda todo lo que sale mientras que el necio está ostentando lo que no tiene se las da puede mucho porque en su mente él se está comparando con los fracasados que ha conocido en vez de compararse con Jesús y pensar que Dios lo puede llevar en victoria no quiero que me entiendas mal si tú estás empezando y tienes un carrito viejo Dios te lo bendiga todos hemos tenido carro viejo y yo no sé si a usted le ha pasado a mi hija me quedó ayer y llegó a car varado en una nevada pero escúchame tu carro va a cambiar cuando comiences a cambiar cuando tu mente cambie el cielo empezará a dar disposiciones para tu grandeza tu conformismo le dice a Dios hasta donde tú quieres y escucha esto el mismo Dios que le pone los manjares a un rey para que coma le da un pedazo de pizza podrido a un homeless para que lo saque de la basura el homeless se siente feliz porque consiguió almuerzo ahí buscará pizza siempre cambia tu mente piensa en grande y Dios te llevará a nuevos niveles de grandeza cambia las imparticiones de conformismo que te pusieron necesitas cambiar esas imparticiones y recibir del Espíritu imparticiones de superación necesitas que el Espíritu te haga ver a Jesús como tu gran modelo yo quiero ser como Jesús ningún otro modelo me sirve no me sirve el modelo del pastor de más éxito en el mundo no me sirve el modelo del dueño de la Apple yo quiero parecerme a Jesús de Nazaret y se acabó es todo lo que quiero ser si hago eso sé que nunca habrá mediocridad de mi vida tercera impartición los pensamientos de placer y de deleite nos gusta a todos el placer y el deleite pero cuando el deleite y el placer lo mantienes aquí actúas y programas tu vida de acuerdo al deleite tuyo proverbios 21 17 agárrese la silla dígale que está a su lado de pronto viene una radiografía de mi vida dígale que está a su lado de pronto diga de pronto es la radiografía de mi vida proverbios 21 17 hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá la gente que siempre está buscando el placer y el deleite se empobrecerá todos nos gusta el placer y el deleite Dios nos hizo para vivir el placer y el deleite pero una persona que siempre está pensando en ello va a acabar con cualquier cosa que Dios le quiera dar y no vamos a empezar por el pecado empecemos por la vida de familia una persona que invierte su dinero en el placer y el deleite de la familia simplemente vivirá pobre siempre entonces sacamos las frases nosotros no lo merecemos y si son cristianos es que nosotros somos también hijos de Dios y por el deleite y el placer nos vamos a comer al restaurante cuando nos pagan ese sábado vamos a un restaurante nos lo merecemos salimos de la iglesia vamos a un restaurante fino que el pastor habló de la grandeza del pensamiento usenme como excusa pero la plata le va a ir usenme usenme como excusa pero el dinero va a ir de tu pocket bueno que bueno puede irse para el restaurante ahora entre otras cosas yo casi todos los pastores los domingos comen afuera para mí el deleite es comer en mi casa nosotros nunca vamos afuera entre otras cosas cuando el hombre es más feliz en la calle es que en la casa es porque tiene un problema grave en la casa para nosotros no hay nada más rico que estar en la casa pero ese no es el tema de hoy el tema es que el domingo nos vamos al restaurante y nos gastamos 150 horas porque es que nosotros no lo merecemos para otras cosas duro el día jueves están buscando monedas para comprar para el subway entremos al Tim Hortons a tomar un café no 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 tengo plata no tengo plata escúrrese escúrrese ese café que tenemos en la casa que al cancha y nos lo llevamos vivimos unos días como ricos y otros días como miserables ¿cuál es la razón? nos domina el placer cuando hay placer y tengo como cumplirlo me desboco y después viene la necesidad necesitamos cambiar ese pensamiento tú necesitas ser un buen administrador y pasa igual en las relaciones de familia imagínese una familia una pareja que solo quiera vivir en el placer todo el día la van a pasar muy bueno por unos ratos pero cuando vengan a cobrar la renta yo no sé quién va a salir a atender al señor de la renta si es la esposa por favor que ponga alguna cosita antes de salir pero el placer te va a tirar a un abismo el placer y el deleite acaba con nuestros jóvenes que teniendo un destino de gloria prefieren un momento de placer necesitamos cambiar estas imparticiones para superar estos pensamientos necesitamos imparticiones de esfuerzo y sacrificio nadie quiere forzarse y sacrificarse ni siquiera los cristianos porque le enseñamos a los cristianos que Jesús vino a darte el deleite el Señor te va a dar todo lo que siempre quisiste y despacio despacio que este camino se trasegó en una cruz y Jesús dijo quien quiera venir en pos de mí tome su billetera y deleitese tome su cruz cada día y sígame este es un camino de sacrificios sacrificios que traen grandes resultados pero hay que sacrificarse entonces aparecen dos personas en una compañía dos personas en una compañía está el trabajador que está trabajando en el sol dándole martillo y trabaje con esa sierra con este sol tan bravo y ve que pasa el jefe entra a la oficina con aire acondicionado se siente en su escritorio se sirve un cafecito abre su mac entonces el trabajador desde afuera lo está viendo en ese sol tan bravo y dice vea yo aquí matándome y ese centavo ese sangano allá yo aquí acabando con mi vida y ese otro centavo allá como un pachá muy triste que te toque eso pero tal vez ese está sentado allá porque mientras los otros rumbeaban él estaba estudiando y se tuvo que sacrificar para no estar afuera yo sé que muchos de ustedes pasan por esto por circunstancias espirituales eso es diferente hay gente que estudió y se tiene que venir aquí a sufrir para poder crear algo grande cumple tu sacrificio con amor porque Dios va a ver tu labor y Dios te va a posicionar pero escúchame si tú todavía puedes cambiar tu destino vete a estudiar prepárate para que piensen en ti como el de la oficina y no como el de afuera pero todo comienza aquí diga aquí diga aquí ahora el que ya está afuera este es el complejo trabaje afuera eso no es indigno es otra forma de trabajar maravillosa pero no se sienta mal porque otro le toca más suave que usted que él estudió y se necesita uno que tome decisiones y otro que tome el martillo y los dos pueden ser hijos de Dios y en los dos Dios puede hacer una cosa maravillosa y grandiosa y el que está afuera con el sol un día lo nombran de supervisor y como digo yo si se descuidan termina de dueño de la compañía porque tiene los pensamientos adecuados aquí no siempre te deleites por el deleite no venimos a la iglesia por el deleite buscamos lo más placentero que podemos hacer de una generación evangélica que escoge la iglesia para alimentar a sus hijos según donde está ubicada y según el aire acondicionado significa que hay gente sin visión si usted entrena a sus hijos de esa forma no se asuste cuando sus hijos prefieran el deleite de una taberna a venirse a la iglesia usted le enseñó que lo más importante era el deleite enséñale a sus hijos sacrificio y entrega nada que no cuesta deja buenos resultados póngalo a lavar el carro a lavar la losa arreglar el prado póngalos a hacer cosas para que ellos vean que no solo el deleite da algún beneficio sino que el trabajo da fruto por cierto si los pone a hacer algo pángales ella quien dijo amén usted quiere que sus hijos sean unos atendidos o unos empresarios a mí me da mucha alegría ver a Isabela papi yo quiero comprar tal cosa ¿cuánto tiene? y ya me amarra la plata y dice papi pero si yo tengo es que no me quiero quedar sin nada o sea que tiene con qué comprarlo esta semana me pegaron una tumbada pero de esas que le hacen uno de frente me dijo por la mañana siete de la mañana siete y media a través de la oración me dijo papi necesito un favor hoy a ver si me puedes comprar una pizza party pizza y me la llevas al salón que quiero invitar a mis compañeros a pisar ¿qué pasa? es que me compras dos dos pizza party yo te las pago tú me dices cuánto y yo te doy la plata por la tarde ¿y a qué hora haría esa pizza? llévamela por a la una ¿usted me la va a pagar? y yo te la pago papi y yo te dije yes eso ya después de que cayó la plata ¿quién paga? ¿sabe qué fue lo que me dio mucha alegría? que llegué a la escuela con la pizza todos los peladitos que me vieron pizza, pizza, pizza y yo eso empezaban que era un delivery para ellos llegué a la oficina llávenme a mi hija así me la llaman por el coso y aparece yo esperaba que dijera papi pizza él la recibió y me dijo te amo gracias papi cogió la pizza vamos muchachos salió como todo una ejecutiva a repartir su pizza o sea que ahí me tocó hacer fue de delivery también y me toca decir esa platica se me perdió esa platica no me la reembolsan pero ¿sabe qué? es la platica que sí ha ganado cuidando a Judá ayudándole a la mamá a hacer sus cosas aquí de librería y allá en la casa porque necesitamos crear la mentalidad de administradora porque seguramente Dios la va a poner a administrar algo muy grande un día y el papá ya le dio las bases alguien dígame esa es la generación que estamos levantando a la otra que está bregando a tumbarse me conseguí estos dos dólares me los llevo para acá nadie me vio esa generación está llamada a ser perdedora necesitaba una generación de amplitud usted cree que yo alguna vez a la edad de 11 años o 10 años yo iba a pensar en gastarle pizza a todos mis compañeros del salón primero no tenía ni para la pizza mía y segundo que iba a pensar yo gastar a todos esos pagos debe ser que estamos levantando una generación diferente a la mía esa es la señal del éxito que sea diferente a nosotros den un aplauso al señor fuerte fuertemente ese aplauso vamos por el número cuatro cuatro si cuatro si number four las imparticiones basadas en pensamientos de victimización y amargura a mí nadie me ha querido todos me han hecho mal como digo yo mi mamá me dejó caer en la bañera mi papá me dejó y nunca lo conocí viejo seguramente no es verdad pero deje de ver novelas mexicanas como le digo yo si usted no tuvo papá yo me ofrezco yo gratis lo recibo como hijo venga pues pero deje de llorar usted siendo víctima no va a hacer nada en la vida hay gente que le ha tocado peor que a usted y han llegado más lejos que su papá y su mamá cuanto menos te ha dado la vida más va a representar la grandeza que Dios te dé siga a la que está a su lado deje de llorar diga la única víctima que es el diablo por bruto tú necesitas entender que Dios tiene un plan para superar tu vida a toda hora como víctimas y aprendemos las caras y todo no crea que en la iglesia nos libramos de esos espíritus inmundos de esos espíritus inmundos demonios gente cristiana con los demonios adentro Dios te bendiga ¿cómo estás? regular tres cuartos aquí en inglés dicen no tan mal o sea usted tiene la mentalidad puesta para andar mal what do you mean by dad so you have your mentality set on what's bad no cuando usted ve a un hermano aburridito when you see a brother that is bored hágale la fórmula que yo le he enseñado do what I have done in the past usted lo abraza you hug him le da el amor de Cristo ven acá pequeño no estás solo en la vida te amo te bendigo lo voltea le ve en la espalda y le mete una patada camine pues que para adelante que vamos allá afuera hay gente que quisiera ser como usted en la vida y están batallando y peleando gente batallando con un cáncer con un sida y usted embobado que porque no le vino el cheque usted bravo porque el pastor no lo saludó madure papito deja de estar a su lado madure papito ahora aclaro siempre todos incluyéndome yo paso por momentos de tristeza y angustia y amo la gente que me ayuda me da un abracito y me dice pastor ánimo wow eso me levanta a mí pero usted no quiere un pastor que esté cada domingo llegando aquí hermanos levánteme que me siento débil el enemigo me está dando se le está yendo la mano no usted diría no pastor busque consejería en otra parte en esa escala pasen familia esposo chillando a toda hora en el hombro de la mujer que le pasa madure las mujeres tampoco lo hace nada mal a toda hora llorando que es la vida que me ha tocado en cambio mire mi hermana vive como una reina madure usted engañó por sus propios ojos con actitudes te tratas como víctimas yo admiro mucho a Jesús y Jesús sí fue una víctima tremenda injusta lo llevan por la vía dolorosa dándole látigo con una cruz encima y aparecen las mujeres que ven las novelas mexicanas y ahora colombianas todas iguales comienzan a llorar oh pobrecito este hombre me hubieran dicho donde usted y yo hubiéramos estado ahí siendo Jesús hubiéramos dicho sí ayúdenme Señor mire cómo me tratan si yo o yo estuviera ahí siendo Jesús me hubieran dicho sí por favor me ayudame mira cómo estoy tratando por favor un agua por favor un agua por favor mandame una ofrendita y mamá María que debe estar mal en la casa send some offering to my mom that she might be really sad no usted no conocía a Jesús de Nazaret su salvador la mujer es chillando por él que está llevando la cruz ya para morirse se voltea como todo un hombre y les dice ¿por qué lloráis vosotras no lloréis por mí lloren por ustedes y por sus hijos porque yo que soy el árbol verde me tratan así que será de ustedes secos y lo llevan a matarlo o sea ese es el linaje tuyo esos son los genes que tú llevas adentro escúchame hijo todos necesitamos consuelo alguna vez en la vida Jesús también lo necesitó pero aprende de esta y que nunca se te olvide cualquier hombro no sirve para que un gigante como tú llores el hombro que puede consolarte tiene que ser demasiado grande y espiritual porque tú eres la esperanza de este mundo y no puedes estar chillando en cualquier lugar alguien dígame alguien dígame mire el libro de jueces Gedeón tenía este espíritu inmundo adentro Dios lo llama y miren lo que dice 6.13 Gedeón le respondió a Señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y donde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los maliaditas Gedeón dijo oh my Lord if the Lord is with us why then all this happened to us and where are all his miracles which our fathers told us about did not the Lord bring us up from Egypt but now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Marianites Gedeón tenía unas imparticiones mentales que lo bloqueaban Gedeón had mental impartitions that were blocking him era un panadero era panadero oh he was a bread maker sacaba el trigo y lo volvía y lo metía antes de que venían los enemigos y se lo llevara he would take the wheat and put it back where it was before the enemy would come and steal it from him y Dios lo ve y le dice varón es forzado y valiente and God sees him and he says you are a courageous and bold man cuando él vio a Dios él no pensó que venía su libertador sino el hombro donde él tenía que llorar y quejarse y como dicen en México soltó la sopa y comenzó que yo muy triste que usted nos ha dejado que nuestros padres nos dijeron si eso es lo que estaba haciendo llorando no se perdió la sopa que le bajó la sopa no comenzó a quejarse y qué cree que le dice Dios pobrecito Gedeoncito mi muchacho venga mi panadero que yo le prometo le pondré una panadería grande en un mall venga yo no conoce a Dios pero Dios lo conoce a usted Dios sabe que aunque te estés quejando adentro guarda unos genes de gloria que tú no conoces a Dios ni le contesta lo que le está diciendo Gedeon sino que le tiene una frase poderosa ve con esta tu fuerza es decir adentro tienes todo lo que necesitas por estar quejándote de lo que te ha tocado no sabes lo que llevas adentro Gedeon por estar renegando de tus padres y tu Dios no sabes quién eres tú y sabe a ese mismo hombre sin ningún aditivo Dios lo convirtió en un gran libertador para su pueblo cómo liberarme de esas imparticiones de victimización y amargura sencillo perdona pero perdona y olvida echa a la basura tu pasado que no te importe lo que otro te hizo piensa en lo que Dios va a hacer contigo por estar rumiando lo que te hicieron no saboreas lo que Dios te va a hacer a ti Dios tiene algo grande más grande que tus sufrimientos Dios tiene una gloria mayor a tus fracasos tu historia aún no ha terminado Dios tiene cosas por hacer contigo renuncia a tus amarguras y a tu pasado y enfrenta a tu futuro vamos con los números cinco escucha este pensamientos de envidia y pequeñez tenemos la envidia como un argumento para menospreciar los triunfos de otros en vez de envidiar a otro pregúntele cuál es la clave para que haya llegado a donde esté la envidia es un cáncer que mata por dentro al ser humano es una enfermedad que no depende del otro sino de tu corazón como digo yo el envidioso le da rabia de ver el hijo del vecino que es cachetón y colorado y el suyo flaco el vecino se compró un carro quién sabe en qué negocio andará envidioso estás enfermo con esa enfermedad Dios no podrá hacer nada contigo más bien acérquese donde el vecino vecino qué carro tan lindo cuál fue la clave cómo lo compró tal vez te enseñe cosas que tú no sabes tal vez te dé claves que otro no te ha dado y la envidia camina de la mano con un hijito chiquito que ahí mantiene digo chiquito pequeño no por su tamaño sino por su apariencia es el espíritu de pequeñez todo es pequeño dame un carrito Señor una casita dame una esposita dame una esposita dame unos pantaloncitos Señor bendice mi iglesita mi pastorcito su abuela bendice mi pastor bendice bendice mi Diosito quita los pensamientos de pequeñez que lo van a matar piense como un Dios como el hijo de un Dios grande Dios piense en grande yo siempre imagino si Dios hiciera lo que hacemos nosotros imagínate con la grandeza de él tu hijo hace algo y tú coges el cucharón y se lo tiras aquí que te quemas te imaginas el día que a Dios le dé rabia nos cogía Júpiter y nos lo tira en la cabeza es que eres demasiado grande y tú eres hijo de ese Dios grande piensa en grande habla en grande sueña en grande confíese en grande cree en grande y para eso trabaja en grande esfuérzate en grande den el aplauso adelantado ofrenda y diezma en grande den el aplauso al Señor es que algunos quieren la grandeza para ellos y la pequeñez para Dios hay poder es que yo entregar un diezmo de todo eso con el corazón chiquitico Dios te va a quitar las entradas para que no te asustes mucho cada semana con ese pequeño corazón Dios va a tomar tus recursos tus rendimientos de ti así que no tienes que dar mucho a Dios en el salmo 73 habla de esa envidia que le carcomía por dentro en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos imagínense que este hombre siendo un hombre de Dios se llenó de envidia donde nace la envidia en tu corazón por el lugar donde pones tus ojos con la actitud incorrecta dentro de ti él comenzó a mirar mire esos malos como viven mire ese tipo como trata a la mujer y mire como vive de bueno y yo y es que con la Biblia orando a las 6 y media de la mañana y mire todos estos problemas que tengo no te compares con los que vas al infierno porque tú vas en otro camino que conduce al cielo ni te compares con la victoria de otros que tú no sabes cuánto le ha costado ni compares tu tristeza con la gloria de otros que tú no sabes cuánta tristeza tenga el adentro cada uno maneja su vida y nadie sabe lo que en verdad tiene adentro cada cual tú mira a Dios y gózate del triunfo de otro supera estas imparticiones de envidia y pequeñez deja que Dios imparta un espíritu de grandeza que pueda ver la virtud de otros sin que tú te sientas pequeño al envidioso le duele el triunfo de otro porque él se ve tan pequeño como él sabe que es por dentro pero cuando tú sabes lo que eres en Dios te paras aquí con tu carrito del año 80 y al lado se para un hombre con un Maserati del año 2020 yo no soy lo que soy por lo que tengo sino por quien me tiene sabe que ese hombre del Maserati puede tener más humildad que yo siendo evangélico y en su humildad me puede decir caballero yo a usted lo veo como tan tranquilo usted me podría ayudar con un problema que tengo en familia pero nos llenamos de envidia porque nos da rabia que otros lleguen donde otros no hemos podido llegar por nuestra pereza seguimos número 6 pensamientos e imparticiones de derrota e incapacidad una cosa es tú haber sido derrotado en la vida y otra cosa es tener mentalidad de derrotado una cosa es entender tus incapacidades y otra cosa sentirte un incapaz para lo que Dios quiere hacer contigo el primer estadista en la historia de la humanidad se llama Moisés la historia del mundo Moisés el primer político y era tartamudo cuando Dios lo llamó él dijo yo para esto no sirvo éxodo 3 11 Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? es una persona con un concepto de sí mismo muy bajo dicen los estudiosos que la vida de Moisés la partimos en tres 40 años donde creyó que él era el sucesor de faraón 40 años en el campo donde supo que era un pobre campesino donde se le olvidó hasta hablar y 40 años viendo a Dios ser el libertador de un pueblo a través de él cuando él se fue al campo por 40 años el grave problema del campo no fue lo que le hizo en la mano de faraón el problema no eran los callos y el sol el problema es el daño que él hizo en la mente él se veía como un perdedor como un fracasado escúchame tú puedes estar en la situación más difícil pero el problema es que no te entre a la cabeza lo que el diablo te está poniendo en tu parte externa yo he contado que cuando me vine acá las personas que me trajeron no me pagaron y entonces me tocó irme a repartir periódico y la iglesia se reía porque yo llegaba el domingo y les decía en mi labor periodística de esta mañana la gente llegaba y decía el pastor es un periodista claro yo daba noticias a las seis a las cinco de la mañana estaba dando noticias tirando periódico en las casas pero ese no era el problema el problema es que yo llegase a pensar que yo era un hombre que repartía periódico y no que era un siervo de Dios el diablo puede coger a un príncipe de Dios y ponerlo a vivir como si fuera un esclavo y a través de la historia siempre lo ha hecho pero el problema es que la mentalidad se te vuelva la de un esclavo Moisés estaba siendo llamado por Dios para hacer lo que Dios quería que él fuera tú no puedes dejarte manejar por los pensamientos de derrota e incapacidad si en tu familia todos fueron fracasados tú no vas a fracasar quién dijo que tú vas a fracasar tu tatarabuela tu abuela tu bisabuela tu mamá y tus hermanas se divorciaron porque tú te tienes que divorciar nadie en tu familia ha podido hacer dinero nunca tú eres el primero tú lo vas a hacer porque tú eres cabeza de los montes dice Dios a ti Dios te llamó a cambiar la historia de tus generaciones debes quitarte de la mente la idea de que vas a fracasar escúchame con la mentalidad correcta tal vez fracases en un proyecto pero si fracasas con la mentalidad correcta sabrás usar tu fracaso para tu siguiente victoria que es el éxito es la forma correcta de usar los fracasos hasta que den resultado cambia esas imparticiones que tienes en tu mente vamos a intentarlo a ver cómo nos va tú ya has fracasado desde antes de ya estás fracasado tienes que cargarte de fe y si salió mal salió mal debe ser que necesite esta experiencia para la cosa grande que voy a hacer sea que tú lo entiendas o no lo entiendas sea que lo creas o no lo creas Dios tiene esperanzas con tu vida Dios quiere hacer algo grande contigo y vamos con la última impartición los pensamientos de mediocridad y de falta de excelencia nos gusta la mediocridad y la excelencia le tenemos pavor nos gustan las cosas hechas como hay más o menos como digo yo el hombre que tiene que cambiar hay una gotera en la casa tiene tres opciones cambiar la llave cambiar el empaque o con un alambrito parar el chorro cual de los tres hacemos el de cambiar la llave eso sale muy caro el empaque eso mientras abro eso está difícil pasenme ese cordón del zapato que yo soluciono ese problema yo soy muy inteligente y la esposa le dice ¿qué estás haciendo? quitando a gotera pero con un cordón de zapatos entonces le tira la frase el mediocre eso es mientras tanto por los próximos 40 años que cuando el cordón se dañe conseguimos otro porque somos con una cultura de mediocridad y la aplaudimos necesitamos tener pensamiento de excelencia si vas a hacer algo hazlo como para el Señor saca tu más alto potencial en lo que realizas ahora de acuerdo a las posibilidades este no es el templo que yo quiero para ustedes como hijos de Dios para que vengan a adorar a su Dios pero si me voy a asegurar que esté lo mejor que podamos con lo que tenemos el domingo salí y habían dejado las puertas abiertas allá y algunos habían dejado algunas cosas arriba y a pesar de que yo tuve una reunión me fui a revisar cómo quedó todo y dije a la coordinadora asegure que nos quede bien cuando nos vamos pastor pero nadie va a ver eso lo va a ver Dios lo van a ver los ángeles que traen mensajes y lo voy a ver yo que yo también soy importante si no le parece que su no importante yo sí soy importante pero ese espíritu necesitamos tomarlo todos hacer todo lo posible hágame el favor y me limpia la nieve y llega uno y encuentra el caminito para los dos zapatos ahí le quedó limpia la nieve limpia la nieve no 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 hay pala compresión una vas al home depot y traigan un coso de sal alguna vez alguien me llevó y en vez de sal esta tierra que buena quita la sal quien va aguantar el terreno afuera no 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 lo mejor para Dios hasta donde no sea posible y el día que tengamos plata máquina para que limpien todo eso solo así Dios nos va a confiar un lugar adecuado para nuestras generaciones pero hay que cambiar la mentalidad es cierto que el cordoncito paró la gotera es cierto que el pedacito de caucho también la para pero esa imagen que ven tus hijos sacas esa llave vieja le digo mi hijo esto está dañado es para botar algunos quitan la llave y le dicen al muchacho espere mi hijo que la desbaratamos la podemos arreglar y la acomodamos en el coso arriba porque pronto no se puede yo soy muy vivo imagínense un príncipe de Dios que debería ganarse 40 a la hora invierte dos horas arreglando una llave que debería haber botado que vale 20 yo no estoy diciendo que vote el dinero estoy diciendo que evalúe si usted está buscando y sosteniéndose en mediocridad en vez de buscar la excelencia cuánto desean ese camino de excelencia eclesiastes 4 4 he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu cuando tú desees hacer las cosas con excelencia el mundo te va a envidiar escucha lo que el espíritu te va a decir proféticamente vendrá un tiempo en que a ti te van a envidiar y no te despreciarán como un hispano más es mejor producir envidia que lastima por eso haz todo como para el Señor y Dios se encargará de ponerte en alto necesitamos imparticiones que nos cambien necesitamos tomar la decisión de renovar la mente escúchame tú no estás dando nada todavía de lo que puedes dar entonces esconde el potencial del Hijo de Dios y está guardado hay cosas que tú no puedes cambiar de tu vida al menos por ahora tú no puedes cambiar tu carro ni tu casa al salir de aquí tampoco puedes cambiar tu mujer o tu marido ni cambiar tus hijos que te sacan la piedra como digo yo que te sacan el bloque pues ok pero sí puedes cambiar tu forma de pensar tú puedes salir de aquí como una persona nueva recibiendo las imparticiones del cielo pensando como un hijo de Dios tendrás los mismos problemas afuera las mismas situaciones las mismas condiciones pero pensarás como Dios piensa y esa será la clave para que la voluntad de Dios se te revele cuánto desean esas imparticiones de parte del cielo renovadas yo necesito eso en mi vida todos los días lo quiero para mis hijos lo quiero para mis hijos espirituales lo necesito para mis líderes cuánto desean esa impartición de cambio mental en su vida colócate de pie el Espíritu Santo nos ha dado hoy una declaración profética para la renovación de tu mente levanta tus manos al Señor Dios va a renovar tu mente levanta tus manos con fe vamos a hacerlo en español en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento renuncio a todo pensamiento de postergación y aplazamiento de postergación y aplazamiento renuevo mis pensamientos con disciplina y acción inmediata renuevo mis pensamientos con disciplina y acción inmediata sobre todo aquello que debo emprender sobre todo aquello que debo emprender en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento de conformismo y falso heroísmo renuncio a todo pensamiento de conformismo y falso heroísmo renuncio, perdón renuevo mis pensamientos renuevo mis pensamientos y me proyecto a la estatura de la plenitud de Cristo y me proyecto a la estatura de la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús renuncio en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento de placer y deleite a todo pensamiento de placer y deleite renuevo mis pensamientos con acciones productivas renuevo mis pensamientos con acciones productivas Basadas en proyecciones y propósitos sólidos En el nombre de Jesús renuncio A todo pensamiento de victimización y amargura Renuevo mis pensamientos con sanidad y perdón Para mi alma y para mi corazón Yo no soy una víctima Soy un vencedor En el nombre de Jesús yo renuncio A todo pensamiento de envidia y pequeñez Renuevo mis pensamientos Con admiración hacia otros Y grandeza generada por el Espíritu Santo En el nombre de Jesús yo renuncio A todo pensamiento de derrota e incapacidad Renuevo mis pensamientos con fe En la victoria que me ha sido decretada Por la impartición de un Espíritu Superior En el nombre de Jesús yo renuncio A todo pensamiento de mediocridad y falta de excelencia A todo pensamiento de mediocridad y falta de excelencia Renuevo mis pensamientos Renuevo mis pensamientos con excelencia Con excelencia Hasta desarrollar en mí Hasta desarrollar en mí Mi más alto potencial Mi más alto potencial Déjame lloro por ti Déjame lloro por ti Siengina lloro por ti Omería P Orientad repiscilla